¿Qué nivel de ingresos estabas antes de empezar a formarte con nosotros en la anterior edición en Mentoría SEO3? ¿Y en qué punto estás ahora? Estaban alrededor de 150, 200. Hoy día ya pasé los 550, llegando casi los 1000. ¿Cómo es especialmente los primeros pasos para alguien que se quiere iniciar en el mundo del SEO en Chile? Es complicado. Yo no conozco ninguna comunidad chilena sobre SEO en Chile. ¿Estuviste en negociaciones con un banco importante de Chile para llevarle lo que sería posicionamiento orgánico? Sí, fue muy complicado negociar con esta entidad bancaria porque no entendían lo que era el SEO en realidad. ¿Y dentro de Mentoría SEO cómo has visto tu evolución? O sea, Mentoría SEO para mí profesionalmente me ha hecho crecer bastante, mucho, mucho, mucho. Pero fue tan rápido la evolución de pasar de 50, 60 visitas diarias a tuve picos de 3.200 y tantos clics diarios. Para mí ese es uno de tus principales talentos, la habilidad de conseguir tráfico rápido. Creo que eres posiblemente del top 3 SEO que consiguen tráfico más rápido de todos los que yo he conocido nunca. Bienvenidos al podcast de Mentoría SEO. Hoy estoy súper bien acompañado de Sergio Canales y de un invitado especial que ha venido literalmente desde otro continente para estar también hoy aquí con nosotros, esta entrevista, lo cual para nosotros es un honor. Él es alumno caso de éxito de la anterior edición de Mentoría SEO 3 y es Luis Vega, un seo nichero, pues como de los pocos que quedan con este nivel, con esta velocidad para levantar webs a día de hoy. Luego hablaremos de eso. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien, Sergio. Muy agradecido de estar acá. La verdad es que estoy muy contento. Para mí es algo que no me lo imaginaba hace un año atrás, así que espero que todo salga bien acá y fluya todo la entrevista. Así que... Seguro que sí. Bueno, agradecerte eso, lo que decía antes, que hayas venido de tan lejos para compartir tu experiencia hoy con la gente que sigue el podcast. Y bueno, pues lo que hablábamos tú y yo antes, por este sofá ha pasado gente con mucho talento, va a pasar gente con mucho talento todavía y es un lujo tenerte a ti, que empiezas con nosotros como alumno y que creo que tienes cosas a día de hoy súper chulas que contar, ¿no? De SEO para nichos, que también representas a mucha gente que está en Latinoamérica y que hace webs de nicho, que quiere vivir del SEO. Y bueno, pues eso, que creo que les vas a motivar, les vas a inspirar, así que gracias por eso. Y nada, vamos a ver qué trucos te sacamos de SEO. Sí, genial. Bueno, es un honor, como le digo. Has pasado personajes importantes por este sillón, así que yo lo he seguido todo, así que no... Espero aportar acá algún granito de arena al SEO. Pues vamos a eso, quería preguntarte como punto de partida inicial, ¿vale? Para que la gente se sitúe, ¿en qué nivel de ingresos estabas antes de empezar a formarte con nosotros en la anterior edición, en Mentoría SEO 3? ¿Y en qué punto estás ahora, después de haberte formado en Mentoría SEO 3? ¿Y con qué tipo de nicho has conseguido más o menos esos ingresos? Cuéntanos un poco. Bueno, yo estuve a punto de entrar a Mentoría SEO 2, pero me pasó un poco lo que le pasó a Sergio. Porque claro, dejé pasar el año en realidad para poder aprender por mi cuenta, a ver si yo podía aprender por mi cuenta. Y la verdad que me di cuenta que no es tan fácil ascender la curva solo. Y dejé pasar el año, monté un par de nichos que me dieron 150 euros mensuales. Y yo creo que con eso estaba bastante contento en un principio, pero sabía que se podía más. Veía a ustedes que tenían 3.000 euros mensuales. Y dije, uff, yo creo que va a llegar algún momento en que pueda hacer eso, pero no va a ser tan rápido si no hago alguna mentoría, un curso, un máster, algo por el estilo. Entonces me pillé Mentoría SEO 3 el siguiente año y no lo pensé. Y ahí, claro, estaba todavía en unos 200 euros. Y he decidido entrar a Mentoría SEO 3 y desde ahí ya empezó a cambiar todo el sentido del conocimiento, las ganas de trabajar, que yo creo que eso es lo más importante en este momento, tomar acción. Las ganas también porque tienes un entorno de alumnos que te acompaña o gente de la comunidad. Exacto, hay la comunidad que se crea adentro del Telegram principalmente, donde compartimos ideas todos los días, trucos, dudas, etc. Creo que eso es más impagable que el mismo curso en realidad porque queda esa amistad. De hecho va a venir un alumno después a verte precisamente, que te lo comentaba antes, cuando se ha enterado que tú venías desde Chile a grabar con nosotros hoy. David Olier se llama, le mandamos un saludo virtual desde aquí, aunque comeremos luego con él, David, no queda tanto. Vinía precisamente a verte porque se forma ese tipo de ecosistema. El otro día que entrevistábamos a Robera Live, que también con otro compañero de Mentoría SEO, con Juan Carlos Palomo, había montado una agencia también, cosas muy chulas. ¿En qué punto de ingresos estás ahora? Cuando empezaste o antes de empezar Mentoría estabas en 100, 150 euros el mes, ¿cuánto generas más o menos ahora con nichos? Sí, cuando empecé estaban alrededor de 150, 200, hoy día ya pasé los 550 dólares, le digo, bueno, euros, dólares, da igual. Pero sí, sobre los 550, más, como te comentaba en algún momento, otro ingreso por parte de una agencia de marketing de Portugal que me paga por un banner en un nicho específico que tengo, que son alrededor de 400 dólares adicionales. Qué bueno, qué bueno. Y eso, básicamente, estoy ahí llegando casi los mil. No olvides asistir el 8 de abril al evento de Mentoría SEO, un día en el que Dali Llamazares, Dean Romero y yo nos vamos a rodear con profesores de la talla de Bruno Ramos, Fede Caruso, Isarac o José Robles para analizar las nuevas tendencias del SEO en este año 2024 y cómo podemos seguir trabajando, ya sean nichos, portales o e-commerce, por ejemplo. Asimismo, vamos a realizar varios sorteos, ya sea de licencia, de productos e incluso de una página web de tipo nicho en Estados Unidos que vamos a sortear y se va a llevar uno de los asistentes. Así que no lo olvides, el 8 de abril y nos vemos. Es genial porque, claro, también con eso demuestras a la gente que nos ve que no todo es solo AdSense, ¿no? Es decir, generas ingresos con AdSense y también dentro de ese nicho vendes publicidad también a otras empresas y con eso te acercas a los mil euros al mes con web de nicho. Es como esa especie de sueldo, vamos a decir, ese sueldo mental base en España. Es una barrera psicológica también, superar los mil euros o los mil dólares en este caso es una barrera. Para mí, a mí que me cuesta más, mi barrera fue 100 euros que me tiré un año. Pero es cierto que luego la siguiente barrera es la de los mil euros, mil dólares. Yo tengo que acá en Europa los mil euros son como la barrera psicológica, pero en Chile, por ejemplo, el sueldo mínimo son 550 dólares, entonces yo ya estoy sobre eso. Claro, que es verdad que no lo hemos tenido en cuenta, por lo menos yo, ¿no? Cuando te pregunto esto, estos ingresos que tú generas son viviendo en Chile. Sí, sí, es mucho mejor, o sea, es más fácil vivir en Chile, digamos, que acá en Europa, es más barato todo en realidad. Entonces, ese valor es bueno para Chile. Claro. 600 dólares es bastante bueno, es un sueldo. Sí, al fin y al cabo, también eso se parece un poco a la visión que estamos teniendo nosotros ahora con Estados Unidos. Hacemos páginas web enfocadas a Estados Unidos, donde el nivel de vida es mucho más alto, pero estamos ingresando dinero, en nuestro caso en España o en Chile, donde el nivel de vida es más bajo y entonces es una relación en la que salimos ganando. Porque sin tener que desplazarnos al país, viviendo en nuestro país, podemos generar un ingreso que se acerque un poco a lo que podría haber allí. Eso, es lo mismo. Y ya que hablamos de Chile, yo quería preguntarte, ¿cómo es especialmente los primeros pasos para alguien que se quiere iniciar en el mundo del SEO en Chile? La verdad que es complicado. Yo no conozco ninguna comunidad chilena sobre SEO en Chile. Siempre vi a la comunidad española como la más potente y nunca conocí a nadie en Chile que hiciera SEO. Sé que, o sea, como comunidad en realidad, pero conozco personas que están en LinkedIn, que se promocionan como SEO o hay agencias de SEO, pero no he tenido experiencia con ellos, como trabajar con ellos. Y creo que estamos un poco más alejados que acá en Europa. Estamos un poco más españoles todavía. De hecho, antes comentabas, fuera de cámara, que estuviste en negociaciones con un banco importante de Chile para llevarle lo que sería el posicionamiento orgánico y su estrategia realmente la querían basar en SEM. Sí, sí, fue muy complicado negociar con esta entidad bancaria porque no entendían lo que era el SEO en realidad. No sabían que había enlace patrocinado y abajo un posicionamiento orgánico. Ellos querían estar arriba del COCD, pero nosotros insistíamos en que estaba la posibilidad de estar dentro de las primeras posiciones orgánicas a través de una estrategia de posicionamiento orgánico o el compra de LAS, etcétera, todo lo que tiene que ver con posicionamiento. Y no nos comprendieron. Le explicamos de muchas formas. Al final tuvimos que desistir de la oferta y no hacer el trabajo porque lo que querían eran SEM. Entonces eso me llamó mucho la atención de las agencias de marketing en general que no comprenden ese cambio entre SEM y SEO. Ahí creo que hay que educar un poco. Nos demuestra también esto mucho que en Pañales está todo, ¿no? ¿Cómo está empezando? A veces pensamos que en el SEO está todo dicho o que ya hay mucha competencia o hay muchos influencers o yo qué sé, o formación, cursos, agencias. Y realmente en España está empezando a penetrar más, pero es que vas a otros países de fuera y está todo desnudo. Esto también lo hemos visto nosotros con DinoRank porque a veces nosotros buscamos a influencers porque invertimos una partida en marketing de influencers. De hecho estamos buscando ahora activamente si alguien que está viendo esto es de México, que me contacte, por favor. Alguien que esté en México, un SEO de México, que sea mínimamente visible, ya sea en su Twitter o que tenga una newsletter, aunque sea mediana, pequeña. Pero es dificilísimo encontrar, ¿no? Hay un agujero enorme. Mucha gente no se ha dado cuenta que esto es un negocio brutal hasta el punto en que en LATAM, en muchos países de Latinoamérica, no hay casi conciencia del SEO como disciplina incluso, ¿no? Como decía antes también Luis nos contaba también fuera de cámaras también, ¿no? Sí, de hecho también por eso me costó primero tomar un poco la decisión para tomar mentoría SEO porque como no sabía que existían cursos en realidad que te podrían formar de esta forma y yo siempre fui por el más del lado autodidacta, entonces en realidad para mí fue una inversión bastante importante hacer mentoría en eso. Y algo nuevo, muy nuevo. Y dentro de mentoría SEO, ¿cómo has visto tu evolución? Desde que empezaste, todos los skills que has ido aprendiendo, ¿qué es lo que más valorarías? Bueno, yo lo que más valoro siempre, y lo he dicho en varias oportunidades, que es la comunidad en realidad. Y en cuanto a lo que es mi crecimiento profesional, creo que todo está en mentoría SEO. Y bueno, y SEO Warriors también, que es una de las comunidades que también participo. Y creo que mentoría SEO para mí profesionalmente me ha hecho crecer bastante, mucho, mucho, mucho. Bueno, como SEO, y hasta el día de hoy, todos los días se aprende algo nuevo, algún tips, alguna cosa que envían por ahí. Ahora que vienen nuevas reglas para Europa, para el tema de las cookies, etc. Todo, todo se puede apreciar desde ahí y aprender. Y también entregar de repente alguna duda. De repente me han hablado algunos compañeros internamente, tratando de hacer algunas preguntas, cómo optimizar anuncios, o de repente si tienen algún compañero que tenía un sitio web en Chile para vender leads y quería que yo hiciera el contacto. Entonces, todo ese tipo de cosas ayuda mutua. Eso es genial. Es un gato de cultivo total de gente con el mismo interés, que se hacen conocidos, colegas, a veces socios, incluso. Llegará una edición Sergio en un futuro que digamos, de mentoría se han salido parejas, lo típico. Como la tele, ¿no? Al tiempo, ¿no? Al tiempo, puede ser. Al tiempo, al tiempo. De momento han salido socios y gente que colabora, ¿no? Y eso es lo bonito de crear un ecosistema, que es lo que he destacado un poco Luis. Volviendo un poco al tema de los nichos, yo quería preguntarte, los ingresos en los que estás ahora, que oscilan entre estos 500, 600, 1000 al mes, cuando tienes el pago del anunciante, ¿con qué tipología de webs de nicho has llegado a esos ingresos? Yo lo sé muy bien, ¿vale? Porque, bueno, pues para la gente que nos ve, Luis ha sido uno de los beta-tisters principales de DinoBrain. Luis es un forofo muy activo dentro de la comunidad, tanto de SEO Warriors como de Mentoría SEO. Yo he colaborado con él, hablamos bastante por Telegram, siempre que tenemos ocasión. Pero para que la gente lo entienda, ¿con qué tipo de nicho tú eres bueno consiguiendo tráfico? Bueno, yo en realidad, cuando empecé a hacer nicho, la generación de contenido era como muy complicada para mí. Mucho tiempo, etc. Entonces, cuando empecé a usar DinoBrain, empecé a generar nichos más informativos. Entonces, yo creo que los nichos informativos me han resultado bien para ganar tráfico y para monetizar también. Creo que por ahí va mi especialidad. Pero, ahora último, los nichos que tengo que me están dando más dinero son turísticos. ¿Turísticos? Sí. ¿Turísticos, pero atacando palabras clave informativas de inbound, de atracción de volumen o qué tipo de keywords? No, de lugares turísticos. ¿Lugares turísticos? Típicas listas. Y me daba miedo en un principio generar los contenidos con DinoBrain porque yo generé en su momento contenidos con ChatGPT sobre geografía o lugares y se equivocaba, pero totalmente. O sea, no, no. A mí que me gusta la geografía de Chile y esas cosas, corroboraba la información y se equivocaba, pero heavy. Entonces, con DinoBrain empecé un poco más a confiar en la herramienta porque sé que me entregaba la información más precisa y verdadera. ¿Ya? Y había que corregir menos, mucho menos que con ChatGPT. Entonces, por eso uso DinoBrain y el día de hoy genero todos mis contenidos y los genero con DinoBrain. Lo sé, lo sé. De hecho, siempre con Luis es una conversación habitual de oye, ¿qué tal? Ya se me han acabado los posts, dame otros 200, tal. Estamos ahí. Exacto, sí, sí. Me como 200 posts todos los meses, así que... Sí, sí. Le sacas partidos. Tengo algunos guardados todavía para unos nichos que todavía no hago, pero los tengo guardados ahí en DinoRack. Me gusta porque le sacas partidos, o sea, consigues tráfico, ¿no? Bueno, dando yo un poco mi opinión desde fuera sobre ti, sobre la tipología de nichos que trabajas, para la gente que nos ve, Luis es muy bueno en nichos efectivamente informativos que ataca con inteligencia artificial. De hecho, a mí no paras de mostrarme siempre capturas de Telegram. Tengo una carpeta del teléfono solo con capturas tuyas, ¿vale? De webs que consigues tráfico rápido y en mi opinión para mí ese es uno de tus principales talentos. La habilidad de conseguir tráfico rápido. Porque muchos CEOs usan la IA, pero creo que pocos CEOs consiguen tráfico rápido. O sea, creo que eres posiblemente del top 3 CEOs que consiguen tráfico más rápido de todos los que yo he conocido nunca. Luego, efectivamente, hay un tema de monetización, ¿no? Porque en esta tipología de webs es accesible, por así decirlo, conseguir tráfico, pero para monetizarlo necesitas mucho volumen de tráfico, ¿no? Sí, sí. Eso me he dado cuenta que voy a necesitar mucho volumen para poder seguir aumentando las ganancias de estos nichos. Pero, por ejemplo, en el caso de los turísticos me ha dado buen RPM para ser chiles. La verdad que entre 5 y 10 dólares creo que está bastante bien. También. Y me falta tráfico ahí. En esos nichos específicos me falta un poco más de tráfico, pero los que son más informativos, que son uno de regiones que tengo y otro de los nombres que te he dicho en alguna u otra ocasión, va bien el tráfico, pero le falta, le falta. Claro, para generar más pasta. Es más bajo. Vamos a meternos, si os parece, chicos, en el móvil de Luis, que es una cosa que hemos pactado, vamos a decir, antes de la entrevista. Y bueno, pues vamos a enseñar algún nicho para que la gente vea la evolución en tráfico, en ser console. Sí, de hecho, tenía acá un nicho informativo que generé con DinoBrain, 100%. Ayer estuve en mi estadía acá en España, estuve probando algunas keywords para España, de nombres, por ejemplo, para vacas, nombres para lobos, nombres para peluches, y todo estaba en top 3. Top 3. O sea, quedé sorprendísimo. El típico nicho de nombres. Me hace mucha gracia el keyword nombres para vacas. O sea, ¿quién busca en Google? Quiero un nombre para mi vaca. Y lo voy a... Para perros tiene sentido, pero... Y tiene bastante volumen. Tiene tráfico encima, ¿no? Sí, tiene bastante, sí. Acá tengo el nicho. Bueno, vamos a entrar ahora en cámara en el siguiente plano, chicos y chicas, y nada, pues, vais a ver un poco más de cerca esta evolución en tráfico de nichos con inteligencia artificial. Venga, perfecto. Pues cuéntanos, Luis, un poco sobre la evolución en tráfico de uno de estos nichos. Empezamos, si quieres, por uno. Ya, ok. Mira, acá tengo abierto el Search Console de la web nombres.word, que es un nicho que generé con DinoBrain. 100% DinoBrain y con las imágenes, incluso, que lo he dicho en un par de ocasiones. Ha tenido una evolución bastante buena. Bueno, el último mes, en realidad, ya pasó sobre los 400 clics diarios. Diarios, ¿eh? Diarios, no al mes. Y había partido en agosto, ya tiene como 6 meses aprox el nicho. Así que ha evolucionado pero muchísimo. Qué bueno. Y estos últimos días se pegó el salto ya exponencial. Se ve reflejado, si no me equivoco. se ve la gráfica bastante alta, así que va bien. Yo tuve una web de nicho de ese tipo hace, bueno, he tenido una web toda la vida de esas, de nombres. A mí me generaba ese nicho unos 400 euros al mes estables durante años. Era como un mini sueldo en Escafé. En el sentido en que cuando ya llegan a cierto nivel de tráfico, como son keywords que no están bajo el radar de Google, no son keywords de your money, your life, de temas de salud ni nada raro, Google pasa de ellas y si no entra otro competidor que te jode, como Google no te va a joder, por así decirlo, pues estás arriba y genera ingresos estables. La idea es que consigas más tráfico. Sí, acá es ilimitado el número de palabras claves que podría posicionar, así que creo que podría llegar a un buen tráfico. De hecho, este nicho nació viendo el Search Console de un nicho de Fede Caruso que él tenía en todo momento tenía Fede en la cabeza por este tipo de web. Es muy de su escuela. Él tenía un nicho de apogos y no estaba cubriendo esta parte de nombres. Entonces, yo la vi y tenía muy poco CTR en esa búsqueda y ya lo capté. Muy nichero eso, ¿eh? Sí, captar ahí en el momento. Empecé a buscar en Search Console, o sea, en DinoRank los volúmenes de búsqueda de nombres para distintos conceptos y vi que en México había bastante volúmenes así que... Qué bueno. Pero este nicho los entré en Latinoamérica en general, ¿ya? Y me ha resultado porque el día de San Valentín, por ejemplo, ese tres días atrás tenía visitas casi todo el continente. Guau. Y tengo también la captura acá si quieren verla. Vale, sí, si puedes mostrarlo a cámara. Vamos a ver si conseguimos que salga guay, pero sí, así la gente tiene Ecuador, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Venezuela, Chile, República Dominicana, Honduras y Panamá. Todos estaban con visitas en el momento. Brutal, todo el continente leyendo el nicho de Luis Vega, ¿eh? O sea, bueno. Me metí así como para revisar y... En stream. Vamos. Además, es una fórmula muy buena la de ese nicho porque Long Tail tienes infinitas y con inteligencia artificial lo vas a hacer perfecto. Porque es informativo. Sí, sí, sí. Y la imagen es lo otro. Las imágenes también están posicionadas en la serpa. Así que se ve como Dino Brain también hizo de las suyas ahí en la serpa. Oye, le mando un saludo desde aquí a mi socio que creo que no ve el podcast, pero le voy a obligar a que este lo vea porque, joder, cuando escucho estas cosas me siento súper orgulloso de junto con él haber creado Dino Brain. O sea, permite hacer este tipo de locuras, ¿no? Yo cuando creé mi nicho de nombres, tío, estuve durante años y años con redactores humanos. Obviamente, no existía nada relacionado con IA y no se podía hacer estas burradas. Era mucho más caro en tiempo y en dinero y nada, es una pasada poder hacer esto. Genial, vamos a comentar otro nicho. Luis, cuéntanos. El otro nicho que cuando estuve es en el evento de lanzamiento de Dino Brain, yo mostré este nicho que lo había trabajado con Chapskept al principio y con redactores humanos también. Sería muy caro, 10 dólares por cada artículo porque es un nicho de playas de Chile. Lo voy a buscar acá. Ya sería más turístico y en este caso nos iríamos a un nicho un poco más complicado de posicionar, lo cual también es guay porque es un reto para ti como SEO con IA. Ya no es un nicho de nombres, que las keywords suelen ser más fáciles y puede dar más pasta si consigues tráfico. Este nicho, claro, lo trabajé yo en febrero del 2020, 2023, sí, 2023 y empecé a generar contenidos con Dino Brain de a poco, de a poco, de a poco hasta que llegó el día del evento pero eso fue en agosto, no, en octubre por ahí. No me acuerdo bien pero estaba bajísimo todavía pero ahora ya para el verano de Chile se pegó un subidón, estaba en promedio 80, 100 clicks diarios y ahora estoy en sobre 700 diarios y en enero ya sacó casi 25.000 visitas, clicks orgánicos, digamos. Qué bueno. Y es el segundo nicho que más me está dando dinero hoy día. Qué bueno. Así que qué grande, tío. Y hace poco me aprobaron el de Mentoría CO3 que también es de turístico para Chile y tiene mejor CPC que este pero le falta tráfico así que vamos a trabajarlo y ese es 100% de Dino Brain también. Bueno, en este punto me gustaría preguntarte ¿el RPM que maneja ese tipo de web turística que probablemente sea más elevado que el de nombres? ¿En cuánto está? Sí, el de nombres por ejemplo el RPM es bajísimo 1,5 2 dólares máximo y este tiene 4, 5, 6 dólares es variante, es variante. Bueno, pero está muy bien. Está muy bien. Que el mínimo sea 4 por volumen que puedes tener porque ahí también puedes atacar mucho a long tail es muy bueno. Es una web que ya sola puede generar un sueldo igual a todo lo que estás ganando con la suma de todo a día de hoy. Pero ella sola solo con AdSense directamente. Solo AdSense, sí. Y en este aspecto el cambio de CPC a CPM ¿has visto que te haya afectado de alguna forma? ¿Positiva, negativamente? Igual. Hasta el momento no he notado el cambio como te comentaba 2, 3% menos por CPM pero no se nota. No se nota porque me han aprobado más nichos entonces se va compensando. Perfecto Luis, pues antes de cerrar con este plano si te parece enseña en el móvil un momento alguna de estas webs para que la gente vea pues cómo las construyes. Sí, me interesa más la de playas que es la más la que es más trabajada digamos. Y después ya volvemos a nuestro plano general y seguimos charlando de SEO. No había visto el tema del banner del consentimiento acá en España no me había salido pero es que en China no me aparece. Claro, aquí te lo pillo a poco. Ni siquiera coloco que la web utiliza cookies y no hay regulación para eso. Así que estamos bien todavía por ahí. Esta es la web de playas tiene un buscador al principio título H1 no puse la palabra clave principal es playas de Chile con un volumen de búsqueda muy altísimo pero yo en mi H1 no puse playas de Chile puse descubre las mejores playas de Chile pero la incluí igual. pero la home no es la que está mejor posicionada en este sitio web son las playas en sí. Es lista eso. El otro día me di cuenta de un formato de cómo escribir el artículo que se lo generó de hecho un artículo generado por DinoBrain vi la estructura que generó y empecé a replicar esa estructura entonces esos nichos hoy día lo bueno de este nicho es que todas las palabras claves la mayoría están en top 1, 2, 3 está atraccionando autoridad a ojos de Google es una señal increíble que estés consiguiendo mucha long tail en puestos tan altos tienes que seguir generando más URLs y Google se las está comiendo las está aceptando para ese topic te está volviendo una autoridad Exacto de hecho bueno hay otra Santiago de Chile que es la capital de Chile tiene muchas búsquedas de playas es paradójico porque Santiago no tiene playas es la única la región metropolitana es la única región de Chile que no tiene playas en Chile y es una de las que más tiene búsquedas de playas porque tienen las playas de Viña del Mar que son las playas más bonitas que hay y me posicioné muy bien top 1 2 y 3 para playas más cerca de Santiago playas más cerca de Viña del Mar etcétera y eso me trae mucho tráfico mucho tráfico tremendo oye pues cerrando ya este plano y ahora volvemos a plano general simplemente darte las gracias porque creo que hay pocos nicheros que muestren como nosotros a veces impulsamos un poco con nuestros alumnos a mostrar sus webs y Luis está mostrando webs que es una cosa que ya os adelanto que vais a ver en pocos podcasts de SEO que aquí la persona saque el teléfono y se enseña directamente el nicho con la pasta que le genera ya posicionado por un tema de exposición así que gracias por eso y nada por todas si creo que es algo que me he dado cuenta últimamente que no a todos les gusta mostrar nichos y la verdad que para mí estos nichos son experimentales para mí van a venir mejores nichos más adelante así que y eso no los voy a mostrar claro esa es la mentalidad si no en realidad estos nichos yo los pretendo vender en algún momento y algunos ya están surfeando en la cúspide así que creo que están en un buen momento ya de madurito de otros no tanto pero no es mi nicho definitivo además que son nichos yo no voy quiero ser portales no quiero ser nicho muy bueno ahora vamos a hablar de esto pero ya en el siguiente plano muy bien pues ahora que comentabas el tema de los portales como estás mirando un poco de nicho a portal me gustaría preguntarte un poco en esta línea porque creo recordar que tú antes ofrecías servicios servicios de diseño web de SEO y quería saber pros y contras que es lo que más te gusta que es lo mejor de dar servicios y que es lo mejor de ser nichero y las contras también de cada uno de ellos sí bueno yo estuve bueno todavía estoy dando servicios de diseño web desarrollo de páginas web alrededor de 15 años haciendo eso he desarrollado cientos de páginas web y es algo que ya se me volvió un poco monótono entonces el tema del SEO para mí fue más un cambio radical en mi vida en realidad en general porque atender a tantos clientes todos los días igual es un poco estresante y a veces bueno tú terminas un proyecto con un cliente lo despachas y después te está preguntando cosas preguntando cosas y algo que te quita tiempo al final pero que en realidad es algo que he ido dejando de a poquito de a poquito o sea el equilibrio entre lo que estoy haciendo en SEO y servicios hoy día va más para el lado SEO ya ya está dejando pero sí lo bueno es que es dinero seguro los nichos son más volátiles entonces como que no hasta que no llegue a un punto fijo o sea una horquilla sobre un cierto monto de eso en los nichos yo creo que no voy a dejar los servicios todavía ya porque a día de hoy mi ventaja es que puedo elegir a mis clientes eso es algo que no puede cualquiera hacerlo y estar más tranquilo que en el fondo eso es lo que uno quiere estar tranquilo que bueno yo me casé hace poquito tengo un hijo hace poco y claro y quiero estar con mi familia también entonces cuando estaba trabajando antes como servicio de diseño web yo estaba 15 horas trabajando de sol a sol como se dice y ahora ahora no ahora no ahora trabajo en mi casa hago mis nichos hago un poco de servicio de diseño web y compenso el tiempo con mi familia me encanta el testimonio que das tío de conciliación porque claro poder elegir tus clientes te lo permite en los nichos como ya tienes un ingreso que se complementa con lo que ganas pues puedes elegir un cliente de forma extra además lo que decíamos antes viviendo en Chile ya tienes un ingreso mucho más potente seguramente que el de cualquier ciudadano promedio para vivir bien y encima tener tiempo que es lo que quiere la gente todo el mundo que entra a internet quiere las dos cosas lo que pasa es que no siempre pueden darse a la vez ni de forma secuencial que es tiempo y dinero y gracias también al SEO para nichos que es lo que yo interpreto al poder tener ingresos por ahí poder elegir clientes y tener tiempo es un win-win brutal en tu fórmula exactamente es algo que es muy impagable en realidad yo creo que voy a ir por ese camino por ahora mucha gente le cuesta cuando cuando empieza alumnos o gente con la que yo hablo a veces en SEO Warriors porque claro están empezando o tienen un trabajo muchas veces que no tienen nada que ver con internet ni con el SEO claro empezar a traccionar con nichos al comienzo si tienes un curro yo que sé de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver ¿vale? trabajas en un banco yo que sé por decir algo ya te queda poco tiempo y poca energía para empezar a traccionar con nichos y hay mucha gente buscando esto ¿cuál es la fórmula para mí? que obviamente depende mucho de los skills las habilidades y el tiempo y la forma de ser y los gustos de cada persona pero eso cuesta traccionar al comienzo o al revés hay gente que quiere empezar por clientes pero no tiene tiempo para nichos entonces bueno creo que es encontrar la fórmula que se adecua a cada uno en tu caso empezaste al revés por servicios de otra cosa que no era de SEO de diseño te has metido poco a poco en nichos y cuando has generado más ingresos con webs has ido pivotando a servicios SEO pero en menor cantidad ¿no? eso ha sido tu recorrido exactamente eso es lo que he estado haciendo últimamente pero para empezar en nichos si también hay que invertir bastante tiempo al principio eso no lo puedo negar pero si a uno es apasionado le gusta lo que hace la verdad que no es problema ¿crees que el nichero tiene que ser vocacional? ¿crees que tiene que gustarle? yo tengo claro mi respuesta pero me gustaría conocer la tuya ¿no? o esto se hace para ganar dinero y ya está es un medio bueno uno quiere obtener dinero obviamente porque está invirtiendo su tiempo entonces no veo otra no puedo trabajar por bolitas de dulce como se dice claro pero es más la pasión yo creo es algo que que si uno no la tiene la verdad que no va a tener resultados tan fáciles ultra de acuerdo súper vocacional lo hablaba con Sergio el otro día ¿te acuerdas? en la comida que yo le decía Sergio Sergio tío dentro de lo que es la empresa dentro de Mentoría SEO en el futuro ¿cómo te ves? y Sergio me decía a ver formar me gusta pero yo donde más disfruto es haciendo nichos es haciendo nichos encontrando la web viendo cómo sube la web buscando las palabras clave consiguiendo tráfico y de verdad somos muy frikis de esto porque yo lo entiendo porque me identifico absolutamente con eso en mi caso llevando también más empresas más equipos con empresas siempre dentro del mundo del SEO pero la parte posiblemente que más disfruto es la parte purista donde o cuando me pongo con él digamos pues eso hacer búsqueda de palabras clave ahora que estamos trabajando en una web que es Futuros Opositores para mostrarla cuando lancemos Mentoría SEO etcétera explicas a alguien vamos a decir normal o de fuera sí mi hobby brutal es estar en una herramienta que me dice un montón de listas de palabras y ver cuál puede subir en Google más rápido y con Excel o sea suena una cosa rarísima tío en mi país es complicado y sobre todo en el pueblo donde vivo nadie sabe sobre eso nadie sabe no hay ningún serichero mi esposa está recién comprendiéndome un poco y me habla sobre el nicho y cosas y me pregunta cómo van las posiciones o cómo van las ganancias te hacen etcétera pero muy poca gente comprende lo que hago realmente lo entiendo perfecto yo quiero pasar a la siguiente pregunta y preguntarte por tu implicación en Mentoría SEO4 resaltándolo de cara a la gente que nos ve es un lujo tener a Luis Vega como profesor dentro de lo que será la siguiente edición de Mentoría SEO4 que lanzaremos en abril de 2024 ya dentro de poquito ¿vale? estamos haciendo mucho esta fórmula además del elenco brutal de profesores que tenemos que repiten año tras año como profesores en Mentoría SEO digo algún nombre algunos de los tantos que ya tenemos confirmados por ejemplo Álvaro Peña que es un monstruo moviendo tráfico web posiblemente para mí del top 3 mejores SEOs de toda España si no del top 2 y a lo mejor me la juego casi con el top 1 para mí para mí de mis favoritos si no lo es es un monstruo bueno pues profes como él profes como Bruno Ramos que es un experto en Google AdSense partner Diamond no sé qué historias de Google ¿vale? estas cosas que estos rangos que a Google le gusta poner Emilio García que también es un SEO súper reconocido que lleva toda la vida siendo nichero ¿no? que también va a ser profe en Mentoría SEO además de los profes habituales del cartel estelar honestamente que tenemos estamos utilizando la fórmula de incorporar talento de los propios alumnos ¿vale? gente que haya aprendido algo con nosotros y sea muy bueno en un área concreta por ejemplo Luis es muy bueno consiguiendo tráfico con inteligencia artificial explique a los alumnos de siguientes ediciones cómo lo hacen de esta forma creamos un ecosistema casi una familia ¿no? que es lo que es una comunidad entonces bueno es un lujo Luis tenerte de profe cuéntanos cuál va a ser tu implicación en Mentoría SEO4 sí bueno la verdad que va a ser también un honor estar ahí y la fórmula es súper simple la verdad yo busco long tiles para posicionar con volúmenes altos y poca competencia y con eso vamos dando tráfico esa es la fórmula no es más que eso y eso es lo que quiero replicar a mi a mi futuro bueno lo voy a decir alumno compañeros también sí pero es una fórmula que por sencilla que sea como dices luego no tanta gente la pone en práctica al final mucha gente se dispersa se va por otros caminos y hay veces que es tan sencillo como eso bueno era un error mío también es al principio de posicionar la semilla la palabra de semilla pensando en que de alguna forma no sé que iba a haber un ¿cómo se llama? un milagro para que se posicionara pero no nunca iba a pasar así que si vamos por long tiles siempre y de a poco vamos tirando para las otras que guay esa es la fórmula para mi por lo menos con estos nichos informativos con inteligencia artificial va a ser así así que eso es lo que quiero replicar a los demás compañeros hola quiero que la gente vea eso como una persona real como ellos alguien que literalmente ha sido alumno en la edición anterior les enseña como algo conceptualmente tan simple puede ser tan sumamente efectivo cuando lo iteras porque te enfocas en ese tipo de meganichos que decíamos antes que hay profes como Fede Caruso que por cierto Fede también va a ser profesor en esta próxima edición pues que están muy concentrados en esa tipología de nichos más meganicho más informativo iconía y saber encontrar esas long tail porque una long tail sí porque otra no porque nombres de vacas no sé sigo pensando todavía en eso es que lo busca la gente en México sobre todo que tiene campos o tiene ranchos curioso curioso aquí de hecho por ejemplo nombres para lobos también me llamó la atención que alguien tiene lobo de mascotas o sea como que nombres para lobos pero tiene que ser long tail no es de las gordas es brutal es brutal bueno es que por ejemplo en Uruguay si no me equivoco por cada persona hay tres vacas cuatro vacas ostras sí 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 eso cuando voy para allá siempre me lo dicen y es una locura digo como se revelen o algo pero Uruguay es una de las mejores sí sí claro entonces desde fuera te choca pero cuando empiezas a hacer un Keyword Racer y ves los volúmenes puedes alucinar con las gemas ocultas que hay ahí muy cultural dependiendo del país ahí bueno en México hay algunas palabras claves que he visto para este tema de nombres de nombres de negocios generalmente he visto que tienen CPC buenos pero no lo he reflejado no lo he visto reflejado todavía a lo mejor ahí todavía tengo que indagar un poco más genial vamos a pasar a la siguiente pregunta hablando de SEO enfocado a negocio vale voy a hacer una introducción para que la gente que nos sigue tenga contexto y os pregunto a los dos porque es una pregunta doble vale en este caso Sergio y Luis vale el SEO tiene muchas funciones puedes levantar webs de nicho puedes hacer ingresos recurrentes desde casa creo que tú eres la prueba viva que te permite conciliar más como contabas antes no tener tanta dependencia de clientes pero también puedes usar el SEO para levantar negocios que ya existen para levantar en este caso una membresía de SEO que es lo que estamos empezando un poco a experimentar aunque no le queda mucho recorrido a nivel SEO pero estamos haciendo cosas me refiero a SEO Warriors vale Luis también es miembro de la comunidad de SEO Warriors punto club la membresía donde enseñamos SEO vale de hecho una gran parte de la cantera de alumnos de talento que hemos tenido en mentoría de SEO ha empezado dentro de lo que es SEO Warriors tú mismo es verdad no me acordaba tú estabas también yo empecé yo entré en SEO Warriors más Dino Brain que había como un pack empecé ahí y a partir de ahí pues empecé a meterme poco a poco en el ecosistema luego te pescamos ya para mentoría y luego ya para socio para personas del equipo para todo para todo lo que queráis te hemos engañado ahí a tope bien bien la barrera de entrada es más baja porque obviamente es una membresía y joder en SEO Warriors creo que ha venido toda la élite del SEO a publicar alguna vez alguna clase desde Álvaro Peña Bruno Ramos Alex Navarro incluso teníamos una masterclass de él en su día SEOs técnicos José Lab yo que sé un montón de gente muy buena Luis Revuelto por ejemplo también ha estado de ingeniero SEO también ha estado Alberto Fernández que llevaba a la competencia de PC Componente también ha estado mi hija él ha estado para la parte más nichera al final con eso lo que hemos conseguido es que mucha gente se inicie dentro de esa comunidad porque es más barato es más fácil acceder ok queremos hacer esto más grande esto es lo que busca siempre un emprendedor estamos enfermos siempre queremos más nunca entendemos que algo pueda tener un límite lo cual a veces es una locura dentro de esto queremos trabajar el SEO de SEO Warriors que es una plataforma donde yo nunca había puesto el foco la verdad en trabajar el SEO a todos los clientes que entran a ese Warriors es por boca a boca o es por tráfico de marca ok de hecho lo comentaba ayer con una persona de mi equipo que pongo mucho esfuerzo aunque crezca DinoRank como software pongo también como emprendedor mucho esfuerzo aunque crezca mentoria SEO ahora junto con Daniel Llamazares y contigo pero ese Warriors literalmente para mí funciona casi como un negocio pasivo o sea grabo mis clases este año más que nunca de hecho grabo contenidos y ya no hay marketing no hay a día de hoy luego en un futuro lo habrá seguramente pero no hay publicidad en YouTube en Facebook no hay nada entonces ahora hemos pensado ok eso poco a poco tiene que cambiar tenemos un producto muy bueno tenemos mucha gente a la que hemos impactado en su vida y vamos a hacer que llegue a más gente y somos SEO joder pues sabemos hacer SEO hagamos SEO tú Sergio has empezado a bichear unos pocos meses el SEO de SEO Warriors y ahora vamos a poner a Luis también practicando con esta web vamos a intentar posicionar keywords más transaccionales como un curso de SEO entonces os dejo ahora vosotros a continuación cuéntanos si quieres un poco a cámara Sergio ¿qué has hecho? y luego le pasas la bola a Luis y Luis nos cuentas qué has mirado y cómo podrías seguir trabajando el SEO dentro de la membresía vale pues como empezamos a trabajarlo básicamente fue principalmente era detectar lo que estaba funcionando a mí me gusta mucho ir en la dirección de Google en lo que mejor te posiciona entonces a partir de ahí SEO Warriors que es una membresía en la que hay muchos cursos y los cursos como tal están muy bien posicionados por ejemplo el curso de AdSense está muy bien posicionado por ejemplo Rank and Rent también Rank and Rent está muy muy bien posicionado hay cursos que están realmente si no es la posición 1 posición 2 está muy bien posicionado y lo que hacemos ahí es en ese caso generar contenido sobre esos cursos porque si para Google somos entidades pues de cara a AdSense estamos bien posicionados si creamos artículos en esa línea nos va a posicionar bien y a partir de ahí empezamos a crear un blog un blog en el que trabajábamos las temáticas que mejor se posicionaban para AdSense la verdad que nos hemos posicionado muy bien por ejemplo y luego otras temáticas para también ver por qué otras verticales podíamos rascar tráfico Longtile ¿no? quizás Longtile por ejemplo en el caso de AdSense un keyword que nos funcionó muy bien era ¿cuánto paga AdSense por cada mil visitas? lo tengo detectado pues eso era nada tú en el buscador te dice que son 10 visitas al mes te vas a hacer console y el volumen que tiene es muy grande y de harta derivación es la palabra clave también Longtile de la Longtile cuánto paga AdSense por cada mil visitas por ejemplo que también es mucho más Longtile y también está bien posicionado estuve mirando los reyes entonces a partir de ahí pues empezamos a trabajar un blog nos apoyamos con Laura que es muy buena y bueno yo de hecho escribí bastantes artículos también porque había artículos que me gustaban cómo hacer un keyword research por ejemplo escribí y luego lo que hicimos fue darle un lavado de cara a los cursos como tal pues intentar mejorar un poquito la experiencia de usuario pues que el usuario cuando llegara al curso cuando tú llegas a un curso que esperas ver pues cuántas clases tiene cuánto dura quién es el profesor qué nivel de dificultad una ficha informativa alguna pequeña descripción en la cual ya aprovechas para meter palabras clave con ese desplegable en el que hay eso es una maravilla para meter más keywords y siempre cuidando un poquito la experiencia de usuario para dar contexto a la gente que nos sigue es que antes las URLs que teníamos de cursos que como has dicho se posicionaban bien pero un poco por inercia porque había un curso de verdad de SEO detrás de esa URL pero no se trabajaba el SEO tiempo atrás entonces antes esas URLs era que Mitchell que es una persona del equipo ponía un textito un párrafo velado y un acordeón de abajo con la lista de vídeos y ahora tú has hecho toda una ficha mejorando la respuesta de usuario esquema nombre del profesor palabra clave centrada un poco de texto semántico se ha curado ese contenido se ha curado se ha trabajado mucho en la ficha del profesor pues abajo del todo este curso es impartido por tal persona una foto de esa persona una descripción de esa persona que bueno ahí yendo un poquito de la mano del EAT porque al fin y al cabo es toda formación que roza esa temática y cuanto más autoridad podamos demostrar en este aspecto mejor que mejor y así lo hemos empezado a enfocar y luego aparte pues empezamos a sentar un poquito las bases de la keyword de curso de SEO que es una keyword muy competida que la empezamos a trabajar y que la hemos empezado a apoyar con un poquito de long tail os pongo un caso muy curioso publicamos curso de SEO y se nos ha posicionado bien para curso de SEO avanzado entonces porque Google te está midiendo por la long tail si Google ve que tú das muy buena respuesta y no hay pogo no hay pogo sticking hacia atrás ya te deja otra long tail curso de SEO online pero siempre bajo una intención de búsqueda paraguas curso de SEO tal por ejemplo curso de SEO gratis seguramente no pero vas traccionando hasta la short tail en un caso idílico eso es eso es entonces a raíz de eso de todas esas cosas que hemos hecho pues vuelta a lo mismo ir en la línea de Google curso de SEO avanzado es la misma intención de búsqueda que curso de SEO no vamos a hacer una nueva URL vamos a posicionarnos y vamos a entrelazarnos que se pasen fuerza y vamos a crear más long tail que vaya siempre en la línea de la keyword principal que es curso de SEO entonces curso de SEO va a estar apoyada por otra long tail como pueda ser curso de SEO avanzado curso de SEO gratis que también es otra opción que es una intención de búsqueda distinta y todas las que giran en torno a esa temática más allá del hecho de que todos los cursos que tenemos posicionados de una forma u otra son cursos de SEO es decir cuando tú haces un curso de Google Analytics 4 o de Search Console intrínsecamente o sea está implícito que es un curso de SEO para esa vertical entonces eso apoya también a la keyword de curso de SEO pero una pregunta para que también la gente haya un poco de debate con esto y que se me ocurre ahora todas las URLs de cursos de SEO que tenemos en SEO Warriors que hay un montón de cursos de SEO ¿todas esas URLs emiten un enlace interno hacia la de curso de SEO? no, no todas solo algunas estratégicas que estamos viendo para ver que tal se posiciona y ciertamente las impresiones han ido subiendo están teniendo clics y luego aparte lo hemos apoyado un poquito con link building un poquito de sí, esto sí lo sé lo digo porque esa estrategia va muy de la mano de lo que en su día hacían portales como uncomo.com con los que yo trabajé tiempo atrás también que es que se apoyaban en la arquitectura del propio site para tirar el típico enlace interno de palabra clave exacta hacia la URL tocha la transaccional ¿no? en plan puedes ver más cursos de SEO en nuestra web en nuestra página principal de cursos de SEO yo que sé o lo que sea y desde ahí a nivel de arquitectura pero lo habéis hecho de forma granular o sea en este caso granular y faseado a mí es que me gusta controlarlo bien no me gusta hacer cambios muy drásticos y en una web que realmente ya está posicionada para ciertas entidades refería a fasearlo hacerlo poco a poco y lo hemos ido haciendo con algunos cursos y ver qué tal qué tal funcionaba interesante que se me había ocurrioso de poner bueno hice el tiréseo wordpress.club al módulo de page run interno de DinoRank y curso SEO obviamente no está dentro de las que tiene más fuerza todavía o sea es una decisión que tomaron ustedes se los iba a comentar en algún momento seguramente no por ejemplo ponerlo en el menú principal arriba curso SEO eso no sé ese es un cambio radical para ti por ejemplo bueno curso de SEO debería estar en la home tal cual está en la home pero no como no como h1 ni como no 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 está en la zona de herramientas o sea es un enlace perdón zona baja son un enlace pero no como subtítulo es un incontent y luego en la zona de cuando tú te logueas no cuando no te logueas perdona cuando accedes a la sección de blog en ese menú principal ahí lo tienes en la sección de blog ahí tú tienes un menú que no lo ves en la home entonces ese menú tiene enlazado arriba el curso para ahí pasarle page rank y luego si te logueas en los sidebar a la izquierda lo enlazamos en un principio pero luego lo quitamos porque hablando con Mitchell nos comentó que generaba un poco de confusión de cara al usuario estropeaba un poco la experiencia de usuario porque decía y esto de curso de SEO no lo terminaban de comprender entonces ahí priorizamos la experiencia de usuario exacto y dejamos curso de SEO solo en la sección de cuando tú no estás en la membresía de SEO Warrior sino que estás en la sección del blog a la que puedas acceder para dar contexto decir que la keyword curso de SEO efectivamente la hemos empezado a bichear con Sergio pero llevamos poco tiempo trabajándola y no estamos posicionados para curso de SEO vale porque la gente nos escucha mucho hablar de curso de SEO y va a empezar ah pues ya están no no estamos empezando a trabajarla que de hecho es un poco el testigo que le pasamos a Luis ese súper marrón divertido que le pasamos a mi amigo Luis Vega si se viene entretenido eso ya he hecho algunas pruebas para SEO técnico en realidad con Screaming Frog algunas cosas ahí detectando temas más técnicos creo que ahí también se pueden hacer algunas mejoras buenas cuéntanos si quieres un poquito qué aproximación has hecho tú que has echado un vistazo ya bueno como decía Sergio SEO Warriors tiene una infinidad de cursos creo que ahí hay que ordenar un poco un poco más a los usuarios para que el usuario de cara a que venga quizás con cero conocimiento o con conocimiento mínimo sepa por dónde irse más fácilmente sepa qué cursos son los que están más actualizados cuáles son los que están menos actualizados etcétera hacer un barrio de todo eso y yo creo que por ahí hay que hacer un cambio muy importante vale pero te refieres la parte gráfica de experiencia de usuario ya está hecha en realidad los scroll las fichas que colapsan no tanto esa está bien trabajada o sea hay que saber utilizarla bien pero te refieres a nivel de experiencia de usuario de la gente que viene de Google o a nivel de plataforma de consumo de alumno de información como alumno vale vale ahora lo estás evaluando como alguien que está en la comunidad perfecto pero desde un punto de vista SEO también lo habías mirado en ScreenFrog habías hecho alguna cosilla o sea es que la estructura de URL hay algunas cosas que me confunden a veces que eso es lo que en realidad los quiero conversar con ustedes después porque yo estoy teniendo lo mal pero hay categorías que a lo mejor podían reducirse a nivel de slash o a nivel de saltos a nivel de sintaxis de URLs también por ejemplo claro pero son cosas que hay que conversar después vale a lo mejor no las tengo claras yo todavía sí luego hablaremos de esto en profundidad eso te pondremos al día del trabajo que hemos hecho Sergio y yo también te hablaremos de hay una parte perdón que te interrumpa que dice ver más ya entonces si yo hago clic ahí se me colapsa se me abre el contenido pero si yo hago clic como abrir en pestaña nueva se va a otro contenido o sea hay un JavaScript que está haciendo un puente para abrir el contenido pero hay otro está actuando el link también y ahí muestra la interfaz de ese virus creo que hay que mejorar esa parte o a lo mejor puede crear una confusión eso eso lo hablé yo en su momento con Jorge porque eso es para poder mostrarte el desplegable tiene que estar ese enlace que realmente ese enlace es el listado de las clases de ese curso como tal entonces que pasa que le estás pasando desde la home un montón de pitch rank a una serie de de páginas que son de tipo no index porque es solo el listado de la clase entonces eso al principio generaba conflicto con la página del curso como tal porque tienes la página del curso que es lo que se indexa y luego tienes el listado de las clases como tal entonces sí eso es delicado es delicado pero bueno es lo veremos en detalle algo más para la lista de temas técnicos que tendremos que luego comentar y demás y nada bueno pues es un reto ya te digo vamos a ver que podemos hacer lo digo públicamente porque nosotros somos muy open metrics con todo uno de los objetivos principales es atacar ya no solo la keyword curso de SEO que realmente es muy jodida hace falta enlaces autoridad creo que tenemos un poco de las dos pero creo que hace falta una respuesta de usuario también muy concreta y mucho link building y tiempo porque joder con Dino Run sobre este mismo tema inciso estamos rankeando para Master Deseo estamos muy arriba top 2 top 3 en Google y joder le hemos hecho de todo a esa URL pero de todo todo lo que sabíamos ya de on page y de off page que ya se nos acababa la lista de cosas hay un to do en Notion de como 40 ítems con Edu de todo desde tráfico inducido de CTR esquema varios marcados de esquema por profesores diferentes TF y DF hemos usado el TF y DF de Dino Run incluso hemos usado otra herramienta SEO que le encanta Edu que es Surfer SEO para reoptimizar lo que estaba de todo link building tier link building ya no se podía hacer más sin ya entrar en Black Hat duro y aún así ha hecho falta tiempo no sé si curso de SEO va a ser tan dura en la SERP pero desde luego será será un reto o palabras clave derivadas como curso de SEO online o curso de SEO WordPress o tal pero bueno lucharemos contigo ese reto es interesante porque no se ha trabajado la palabra clave en realidad así que va a ser algo nuevo genial lo que nombrabas recién que hicieron de todo para poder posicionar la página y me pasó con la página de Tormenta Nichera hice de todo de todo y nos posicionaba y hasta que cambié dominio cuéntanos un poco eso voy a hacer una introducción porque hay gente que no sabrá que es Tormenta Nichera cuando Luis se refiere a Tormenta Nichera pues está hablando de un concurso SEO que lanzamos dentro de la comunidad en este caso de la comunidad de SEO Warriors una vez al año normalmente después del lanzamiento de mentoría SEO sacamos un concurso SEO antes los concursos SEO se hacían los de toda la vida se hacían en plan vamos a posicionar una palabra clave inventada aunque se pusieron de moda desde la época de Alex Navarro que ya ganó el primer concurso SEO de Foro Beta y luego fue Blogger 3.0 fuimos nosotros quienes seguimos impulsando en la comunidad los concursos de SEO yo los sacaba en Blogger se hacía viral y un montón de gente posicionaba cosas pero nos dimos cuenta que al final los concursos de SEO los ganaba la gente que entre comillas más Black Hat sabía o más spam de golpe con links podía hacer o hacían 301 y un montón de enlaces incluso en los últimos concursos de SEO públicos que yo monté ya empezaban a haber ataques de SEO negativo no vamos a dar nombres aquí ni nada porque la intención del podcast no es poner a nadie en el foco ni meterse con nadie somos muy pocos alzeros en este sentido aquí venimos a hacer nuestro trabajo bien pero yo no veía tanto valor en eso no veía tanto arte en la disciplina del SEO en eso era incluso más un tema de egos de quién era capaz de hacer más fuerza con el SEO para forzarlo por así decirlo para la redundancia y subir todo uno en Google entonces pivotamos eso a concursos privados dentro de la comunidad por eso ya veis que a día de hoy en el panorama SEO ya no están los concursos de SEO como tal entonces los metimos en una membresía que es SEO Warriors y lo hemos hecho intentando aportar valor que es el mindset de lo que es Blogger 3.0 en general como proyecto es decir ¿cómo podemos aportar valor? vale vamos a hacer que la gente construya nichos que puedan generar ingresos y es increíble tío porque Tormenta Nichera posiblemente después de Mentor y SEO es lo que más casos de éxito ha generado de todo el ecosistema de cosas que hemos hecho damos una lista de nichos o una lista de palabras clave en un Excel a los alumnos y les decimos vale son 20 palabras clave que pueden dar pasta si haces una web de esto y la subes en Google ya los hemos testeado nosotros tú participaste en la elección de ese keyword hace un tiempo yo participé yo participé en la elección de los nichos luego quise competir pero no me dejasteis porque ya estaba haciendo el SEO de esos warriors y era un poco sí, sí, sí pero sí, sí, sí participé y la verdad es que me parece una competición súper chula muy sana porque es dentro de una comunidad y bueno pues dentro de esta lista de palabras clave que damos Luis cogió una de esas palabras clave y la trató de posicionar para construir una web que diera dinero y con esto ganar el concurso que el concurso es un premio metálico ahora con este contexto que la gente está situada cuéntanos cómo fue tu experiencia con Tormenta o qué nicho hiciste bueno yo participé en la edición anterior y en la del año pasado y la primera vez que participé creo que saqué el tercer lugar no recuerdo bien pero no me lo dijeron oficialmente pero yo asumí que fue el tercero porque nombraron mi nicho ahí dentro y para el siguiente año mi reto era con nichos con IA entonces y ahí empecé a usar Dinoprain de a poco a poco y mi página mi web principal iba a ser la de nombres para Tormenta Nichera que creo que no hubiese ganado hasta en ese momento porque le faltaba mucho tráfico todavía pero empecé a trabajar en una página que hizo Dani Llamazares en su momento que era de los libros del ministerio de Ecuador es verdad y esa página web no me posicionaba por ningún lado nada hice todo lo que por eso me acordé de Nantes no me posicionaba y yo decía pero si está está bien el keyword research resolviendo una intención de búsqueda etcétera etcétera compré hasta backlinks y lo único que hice fue después fue cambiar el dominio cambié el dominio por otro yo creo que mi dominio estaba spameado algo tenía pero fue tan rápido la evolución de hecho puedo mostrar la gráfica también de pasar de 50 60 visitas diarias a tuve picos de 3.200 y tantos clics diarios wow lo tienes ahora documentado lo tienes en Search Console vaya si tengo el Search Console de las gráficas pero son así como que pero de repente suben muchísimo además eso en una web corréjame si me equivoco pero estaba enfocado a descargas que suelen tener un RPM bastante bueno si pero no sé por qué el RPM ahora está subiendo mal me he dado cuenta que estaba subiendo mal yo creo que le falta un poco más de tiempo pero en un principio era malísimo malísimo el RPM y yo dije estoy decepcionado de este nicho porque tiene muchas visitas pero un poco poca ganancia ahora sí ya está dando 2-3 dólares diarios así que ya es algo se pagó solo en realidad se pagó solo podemos mostrar un momento la gráfica en pantalla para que la gente tenga una visualización sí 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 obvio aquí está la gráfica del Search Console para el nicho de Tormenta Nichera donde se ve fácilmente como subió muy rápido acá en 2-3 meses ya estaba sobre los 500 clics diarios y hace ya hace un mes aproximadamente en enero tuve picos de 3.000 clics 3.300 3.700 no llegué a los 4.000 pero faltó poquito y ahora ya se estabilizó en los 1.200 diarios nicho calto click como nombramos muy interesante para la tipología de tráfico calto click que eran la lista de nichos que dábamos en Tormenta Nichera para que la gente entienda lo que decías antes del truco entre comillas SEO de cambio de dominio cuando dices cambio de dominio te refieres a que hiciste una redirección 301 de todo lo que tenías a nivel contenidos en este dominio nuevo o a que te refieres exactamente en el hosting del dominio antiguo hice bueno este nicho de partida no es WordPress es un nicho desarrollado por PHP con MySQL y a mano digamos lo desarrollaste tú desarrollado totalmente como soy desarrollador web lo hice yo lo que pasa es que esos nichos para mi funcionan muy bien porque tienen muy buenas métricas de rendimiento claro ya no cargan tanto contenido como WordPress y puedo controlar mucho mejor todo lo que es el SEO del técnico ya y lo que hice fue en el dominio antiguo poner una redirección 301 a todos los contenidos o sea la gente que llegaba a mi página web desde Google o desde Bing se iba al nuevo dominio con una redirección 301 pero al contenido no al home digamos ya era el espejo total del serie web esa redirección 301 que hiciste un RedWrite en HTACC una línea ¿cómo se? RedWrite no sé cuál es el sí RedWrite con la RedX 301 espacios la URL antigua la URL nueva con un símbolo para interpretar URL y eso fue todo lo tuve dos semanas ahí vi que HRF me mostró backlinks del dominio antiguo en el nuevo se replicaran y cerré la redirección cerré la página antigua de golpe no la hice desaparecer y se hizo la magia después de esto y ocurrió esto tráfico web y esto se lo comenté a otro usuario de Twitter después se llama Jordi y él hizo lo mismo con un nicho que tenía como 10.000 clics diarios y que se le fue a pique también y lo pudo recuperar también con el mismo truco el tema de las redirecciones funciona a día de hoy sigue funcionando incluso si un dominio te lo penalizan y tú rediriges o para hacer muchos trucos de este tipo Google se lo sigue comiendo y bueno pues mola que en esta entrevista se quede reflejado además sí creo que no funciona para todos todavía pero aún pero sí yo creo que uno no pierde nada en hacerlo en realidad porque comprar un dominio es súper barato no tiene mucho yo de hecho tengo un caso muy curioso de una web que tengo con Dani que fue un póster increíble igual era montamos la web empezó a crecer de repente cayó el tráfico y a partir de ahí no había forma hablando con Borja Aranda y me dijo prueba a hacer esto no funcionaba hablando con con José Lab me dijo prueba a hacer esto le mandamos enlaces buenos enlaces malos simplemente me lo dijeron los dos tanto Borja Aranda como José Lab tiraron un pack de 50 enlaces malos para probar sin activar la autoridad para probar exacto simplemente para hacer ping al servidor es decir para que Google pase por ahí oye que no te funciona al menos les haces un disabot y aquí no pasa nada probamos eso probamos enlaces buenos probamos un montón de historias no funcionó cogimos ya nos cansamos hicimos una redirección 301 hacia un dominio nuevo y para arriba incluso nos aprobaron AdSense antes de tener tráfico porque no teníamos tráfico era increíble o sea no había forma nos aprobaron incluso AdSense y ya nos cansamos y dijimos venga vamos a comprar un dominio nuevo hacemos un redirección 301 y a partir de ahí para arriba increíble lo del redirección 301 sí y la aprobación de AdSense también es curiosa me la aprobaron muy rápido también con la antigua y con la nueva me la aprobaron pero en menos de una semana las dos webs en nuestro caso nos aprobaron AdSense le dije vamos a solicitar la aprobación a ver qué pasa nos lo aprobaron con el método clásico y vimos que daba dinero porque en Bing estaba bien posicionada y ahí fue cuando dijimos no puede ser en mi caso también estaba en Bing claro es lo que te queda es decir bueno pues Bing y al final dijimos mira si tiene tráfico en Bing y da este dinero tenemos que posicionarla en Google claro mucho más tráfico perfecto chicos pues vamos ya a la parte final de esta entrevista ahora que hablamos del tema de Bing se me vio en la cabeza justo hace un año cuando Bing empezó a introducir la inteligencia artificial ¿no? empezó a integrar la GPT y todos tuvimos un poquito de miedo ¿no? por qué va a pasar con Google ahora va a evolucionar esto Google va a meter también un chat van a desaparecer los nichos ¿no? la pregunta de siempre y luego como curiosamente tampoco ha tenido tanto impacto o sea creo que fue un 1% o algo así que le ha comido en lo que a cuotas se refiere en este sentido me gustaría preguntarte a ti ¿cómo ves tú el futuro de los nichos? ¿ves que están en peligro? ¿que van a desaparecer? ¿o si todavía queda mucho por delante? yo creo que la respuesta siempre es reinventarse en estos casos siempre hay que reinventarse pero sé que han existido momentos de incertidumbre entre finales del 2003 y a principios de 2004 o sea de 2024 donde vemos estos cambios entre BIC y sacan herramientas nuevas de inteligencia artificial y digo ¿qué va a pasar ahora? ¿no vamos a tener buscadores? ¿la gente ya no va a poner no va a ir a Google a buscar una palabra clave? ¿eso va a pasar? eso yo me lo he cuestionado también y digo puede ser que pase pero no la verdad que lo veo lejano lo que sí hay que estar atento siempre atento informarse ver lo que está saliendo y adaptarse a eso esa es la única solución yo creo que los que no se adaptaron a la inteligencia artificial generativa de contenidos por ejemplo están quedándose atrás de a poquito sé que he sabido de muchos casos de nicheros que hicieron contenidos excelentísimos a mano se les han ido todo su cuerpo abajo y algunos que estamos empezando con inteligencia artificial se nos están yendo arriba entonces es algo que que es curioso para mí y no yo creo que hay que adaptarse siempre a los cambios hay que va a haber un tema de incertidumbre siempre durante todo este año pero teniendo el mindset correcto hay que hay que adaptarse la incertidumbre siempre va a estar presente en el mundo del SEO yo creo es algo que tenemos que aceptarlo y realmente te tiene que gustar en cierto modo el cambio el constante cambio y la adaptación y estar muy atento a la inteligencia artificial porque es un poco la que está marcando el rumbo ahora mismo es lo que hay si te está gustando lo que estás viendo si estás disfrutando del podcast de Mentoría SEO suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita y de esta forma no te perderás ninguno de los próximos episodios que vamos a traer tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO y disfrutamos mucho charlando con ellos y creando contenido increíble donde yo personalmente voy a tratar de sacar todos los secretos de los invitados para que tú aprendas cómodamente desde tu casa así que nada más activa la campanita suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos sin ir más lejos sin ir más lejos ayer o antes de ayer OpenAI ya ha empezado a ofrecer la posibilidad Zora Zora se llama la herramienta para generar vídeos con prompts imagínate a ese nivel ahí se abre otro mundo como les comentaba otro mundo de nicheros de vídeos en YouTube que pasada generar vídeos con inteligencia artificial y posiblemente como tú dices ¿no? quién sabe porque la evolución es incierta pero muy posiblemente traslade una parte del sector nichero a YouTube nosotros ya de hecho en la siguiente edición de Mentoría con Fede vamos a experimentar con lo que Fede llama Nichotube que básicamente es traducir muy a grandes rasgos aunque hay un proceso técnico detrás de todo esto pero traducir los nichos bueno traducir extraer el texto de los nichos que tenemos físicos de toda la vida para llevarlos a YouTube ¿no? y generar tráfico con eso y él ya monetiza tiene ya canales así ¿no? haciendo esto pero esto es otra evolución superior incluso a eso de un hipotético futuro ¿no? crear ya la respuesta de usuario dentro de vídeo con inteligencia artificial lo que veo yo en Fede es como que toma el contenido de una página y lo envía a un vídeo pero no se relaciona la página con el vídeo son cosas independientes en cambio acá yo no sé me imagino diciéndole a inteligencia artificial créame un vídeo de alguien haciendo una reforma dentro de un no sé de acá de la oficina y lo pongo dentro de mi contenido web y ahí con el ejemplo de la persona haciendo ese trabajo por ejemplo me imagino eso a eso podemos llegar quizá que bueno vamos a mostrarlo rápidamente como hemos dicho antes ¿no? para que la gente entienda qué tipo de respuesta de usuario se puede generar ¿no? con este ejemplo que tú me contabas antes de creo que era una chica andando por Japón o algo así que es creado con IA claro de hecho la página de OpenAid muestra algunos ejemplos de prompts que utilizó para generar estos vídeos y uno de ellos era mostrar a una mujer en Tokio de noche caminando por las calles brutal pues lo dejamos un segundo aquí para que la gente lo vea y a ver si ellos también le ven el superpoder que nosotros le podemos satisfar a esto ¿no? de cara a un futuro vale vamos a echar un vistazo aquí en pantalla para que la gente lo vea reflejado en el vídeo y todo el mundo vea el potencial que esto puede tener aquí tenemos Sora de OpenAid y bueno pues lo que comentábamos antes este vídeo que estamos viendo aquí vale de esta mujer japonesa andando por aquí por Japón está creado con inteligencia artificial ¿qué os parece? Sergio ¿cómo le ves potencial a esto? ¿qué opinas? no es real aunque parezca real no es real pero es muy muy real o sea la calidad es muy buena las marcas de la lluvia en el suelo el simple efecto como si fuera una slow motion parece una modelo real es que no tiene sentido la calidad de detalle en la cara es es increíble la verdad que es increíble uno se queda sin palabras ¿no? si puedes crear respuesta de usuario en YouTube para canales de YouTube hechos en bulk con IA uff hay todo un mundo por conocer allá si además está en OpenAI que es la fuente obviamente esto lo digo como algo ilusorio de momento es una fantasía porque no está por ver todo pero quizás hasta DinoBrain en un futuro podría incorporarlo como una de sus funciones si de verdad esto se hiciera mainstream y nosotros pudiéramos crear esto ¿no? igual que a día de hoy ya generamos imágenes que ni siquiera es con nada relacionado con OpenAI como tal tenemos nuestro propio motor pero claro imágenes es mucho más fácil hacer una imagen con inteligencia artificial que un vídeo ¿no? esto es una locura es una locura es como el siguiente paso es más evolutivo total la industria del cine va a temblar si crees que obviamente puede tener impacto en eso y en mil cosas más ¿no? o sea por lo que leía alguien podría crear una película perfectamente con esto claro y ya está escenas de películas y se acabó ¿no? como aquí en este caso este Jeep que va por aquí parece un videojuego de la Play 5 en 3D renderizado ahí full muy loco muy loco veremos como avanza el futuro pero bueno esto lo estamos contando en vanguardia total porque es una cosa que acaba de salir ahora de hecho ahora hoy y ayer y bueno veremos veremos qué tal desde luego estaremos ahí para experimentarlo ¿no? y para contarlo a la gente exacto exacto hace gracia porque veo a Sergio que está flipando estoy con la boca abierta la verdad que sí me estoy quedando de piedra porque es que no es solo un video o dos son muchos videos una persona en una cinta corriendo un perro aquí el perro es real tío no me creo que este perro sea de mentira un dálmata perfectamente diseñado saltando de una ventana a otra con los clásicos movimientos no es nada robótico los movimientos es como muy real igualito a mi Maxi básicamente que lo saco por Instagram es hora perfecto pues nada ahí estaremos chicos y chicas para contaroslo desde luego si esto tiene impacto en el mundo del SEO venga perfecto pues vamos llegando a la parte final de esta entrevista tengo que decir que personalmente la he disfrutado muchísimo charlando con Luis en profundidad que creo que lo hemos hecho de SEO para nichos mostrando webs reales que es una cosa un poco común en fin hablando de pros y contras de servicios hablando de la cultura de Chile en el SEO hablando de un montón de cosas espero que lo hayáis disfrutado y vamos llegando ya a la parte final pues a mí ya que nos acercamos al final me gustaría saber cuáles son los próximos pasos que tienes en mente cuáles son tus objetivos para el 2024 bien bueno el 2024 creo que va a ser un año todavía de desafíos para mí o sea voy a estoy integrándome en el ecosistema acá por ejemplo con usted y me gustaría seguir aportando tratar de aportar lo más que pueda dentro de este ecosistema seguir haciendo más nichos no sé si los revele todos pero tratar de llegar a una horquilla más alta de ganancias ingresos mensuales para poder ya más adelante ir con proyectos más grandes lo otro que me he cuestionado o sea he pensado más que he cuestionado es el paso a consultor SEO que es algo que siempre lo he tenido en mente pero creo que todavía me falta un poco de experiencia más experiencia empresarial que de SEO en realidad porque por ese lado de manejarle una empresa creo que por ahí va más eso pero creo más durarlo durante este año y ver si durante ya el próximo tratar de ir más por ese lado interesante evolución y como pequeño dato aporte la parte empresarial te aseguro que una gran parte de eso si no todo se va aprendiendo también sobre la misma marcha o sea cuando tú te metes a algo que no sabes hacer o te metes en este caso a consultor SEO empiezas a gestionar clientes redactores etcétera etcétera pues sobre eso vas aprendiendo sobre errores pierdes dinero vas lento se cae algo pero luego lo haces bien luego iteras y nada es un camino que es largo es intenso tiene que ser muy vocacional al final ser empresario quiero decir más allá de llevar web sino llevar gente pero al final sobre el mismo camino se aprende y en mi opinión merece mucho la pena también y finalmente vivir tranquilo que eso es lo que lo que uno quiere siempre vivir tranquilo con tiempo para su familia que eso es lo que le más importa creo perfecto Luis pues muchas gracias por dar tu testimonio aquí de todas tus vivencias dentro del mundo del SEO creo que eres inspiración para mucha gente que está en latinoamérica que está posiblemente viéndonos y nada más gracias por venir al podcast gracias a ustedes chicos un honor estar acá con ustedes así que vamos a seguir en contacto y que vengan más cosas eso es estupendo nada pronto a pronto chau 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 CC por Antarctica Films Argentina